Pacho, no chiste a la canción de tu amor, no te siento que me estás escondiendo Como quien sabe que la que te engaña, que la que termina teniéndole a él Y no me necesito en mente, mi amor, y no te siento que me estás escondiendo Como quien sabe que la que te engaña, que la que termina teniéndole a él Yo solo quiero que diga su nombre, que la que te engaña, que la que termina teniéndole a él Y no me necesito en mente, mi amor, y no te siento que me estás escondiendo Yo solo quiero que diga su nombre, que la que te engaña, que la que termina teniéndole a él Yo solo quiero que diga su nombre, que la que te engaña, que la que termina teniéndole a él ¡Suscríbete al canal!